La propuesta más bizarra que me hicieron era para entrar a un programa de televisión a otro que me acostara con el director para poder entrar y obviamente no acepté y por eso no estoy ahí. Cuando pienso en fiesta, la primera música que se me viene a la cabeza obviamente es el tecno, me encanta y es lo que yo toco. Mi situación sentimental, estoy soltera y pues estoy abierta a conocer a quien sea y conocer muchísimos españoles, que estoy emocionada, viene una mexicana a conquistar a los españoles. Gracias por ver el video.